Durante un encuentro entre concejales, diputados y representantes de entes territoriales, se habló de la realidad de las obras de Túnel de Oriente y se redactó un documento con más de 100 firmas para pedirle al Ministerio de Medio Ambiente que en una audiencia pública ordene suspender las obras. Va a participar todas las autoridades políticas, las organizaciones sociales y ambientalistas de Antioquia que así lo consideren, para que este proyecto siga siendo discutido de manera clara, abierta, ante toda la ciudadanía. Las obras no se han suspendido de manera preventiva, a pesar del anuncio del Ministerio de Medio Ambiente en ese sentido. por los famosos recursos e instancias que tienen otros procesos. Que la orden venga del Ministerio de Medio Ambiente, de la Procuraduría Agraria, de que esta obra no avance, porque no entendemos la verdad y nos parece lo más irrespetuoso, es absolutamente inconcebible que después de un pronunciamiento como la del Ministerio. La gerencia de concesiones de Antioquia no ha recibido el acto administrativo que ordene la suspensión de las obras y por eso pidió un pronunciamiento de las autoridades nacionales para evitar problemas legales con el contratista.